El Centro de Rehabilitación Integral es un establecimiento que proporciona servicios de primer nivel de atención en rehabilitación, con el propósito de promover las acciones de salud, atender la discapacidad y proporcionar tratamiento simplificado de alteraciones de discapacidad mediante esquemas que propicien una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. La doctora Eugenia Sosa Yuzo, coordinadora del CRI de Zacatlán, habla acerca de la gran demanda que ha tenido esta estancia de rehabilitación. Pues mira, ahorita de primera vez con los pacientes tuvimos una demanda de 695 de primera vez y pacientes subsecuentes de 8.353. Este centro de rehabilitación cuenta con los servicios de electroterapia, mecanoterapia, hidroterapia, termoterapia. Sosa Yuzo comenta sobre los servicios que han tenido mayor afluencia por parte de la ciudadanía de Zacatlán. Pues mira, ahora sí vienen a todas las terapias como son de física, en la que les dan mecanoterapia, electroterapia, hidro, termoterapia, terapia de lenguaje, psicología, odontología. Los costos para que se brinde el servicio son muy accesibles, esto bajo un estudio socioeconómico y es así como se les cobra el mínimo. Mira, llegan por primera vez y se les hace una valoración a través de un médico que viene especialista de Puebla en rehabilitación y ya posteriormente se les da un horario para que vengan en el día y la hora. Cabe hacer mención que este CRI, el 28 de junio del año pasado, recibió la donación de un domo, el cual ha sido de gran ayuda, ya que los pacientes antes no podían hacer su terapia al aire libre. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra